No lo sé, no creo que sea algo como una inspiración, pero puede que mi ejemplo sirva de apoyo y que ayude a otras personas a seguir su idea, desarrollarla y poder al final terminar lo que tienen pensado y que no importa la edad, de dónde viene o lo que sea, para tener creativas y ideas que pueden ser útiles, ayudar. Cuando se produce un temblor se producen dos tipos de ondas, una que se llama ondas P y ondas S. Las ondas P, primarias, viajan más rápido que las S, por lo tanto llegan primero. Además, las humanas no las sentimos, los humanos no las sentimos. En cambio, las ondas S llegan después, secundarias, y son más fuertes, provocan todos los daños y todas las víctimas. Por lo tanto, mientras más viajan estas dos ondas, más se separan y si uno puede detectar la onda P, que es lo que este dispositivo hace, esto sirve de aviso que viene la onda S detrás y que en unos segundos va a llegar la onda S y va a comenzar a temblar, se pueden producir daños. Eso es básicamente como funciona el sensor. Y yo lo que hice fue, este sensor venía con un parlante que sonaba cuando detectaba una onda P. Lo que yo hice fue cortar el parlante, conectarlo a un microcontrolador a arduino. Y después, este arduino se encargaba de mandarlo a mi servidor y mi servidor después a Twitter, donde terminaba finalmente, donde los usuarios veían el mensaje. En realidad, el primer prototipo, cuando recién tuve la idea, fue de aburrido. Estaba aburrido, quería hacer algo, lo que fuera. Quería, quizá, escribir algo en mi blog, que ya no tengo. Y entonces, comencé, cuando se me ocurrió, dije ¿por qué no? Fui a comprar el dispositivo, lo conecté en uno o dos días. Y después, cuando vi y cuando me di cuenta que esto de verdad podía servir y de verdad podía ser útil, lo comencé a desarrollar más seriamente, con planes, asegurarme de cómo funcionar, etc. Toda mi familia, primero, me ha apoyado mucho. Están contentos, yo diría, orgullosos, quizá, de que esto pueda servir como un ejemplo. Y, en realidad, están muy dispuestos a apoyarme en lo que yo les pida, en lo que sea. Que si tienen una buena idea, que creen que podría servir, ser útil, que no duden en realizarla, ya que de verdad podría terminar siendo una gran ayuda y podría convertirse en algo grande. Yo nunca pensé que esto sería algo como lo que es ahora. Por lo tanto, aunque solo parezca una idea minúscula, igual podría convertirse en algo gigante. Gracias. 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 Gracias.